¿Qué es esto? ¿Qué te gusta la tonta tontiña? ¿Qué te gusta la tonta tonta? ¿Qué te gusta la tonta tonta? Ya, ya, ya sé, ya sé El premio de tu tonta, ¿eh? El cerebro de nombre No necesito Me encanta Amor Pero es usted la luz, su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!